Café con leche Muy buenos días queridos amigos, comenzamos ustedes y yo como de costumbre otra rica y sabrosa tacita de café con leche como siempre digo, un programa plenamente cubano y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor se acuerdan en programas anteriores, la semana pasada cuando tuvimos a Nilsi Grau, pues hoy tenemos a Leopoldo su esposo del cual estuvimos hablando, vamos a dejarlo para que tenga también derecho a no solamente contar su historia, sino también a que nos cuente qué está pasando con esta obra que se pone en el Teatro Artefalto de la cual él es el director, vamos a disfrutar eso vamos a disfrutar algunos segmentos de los documentales que hacemos hoy les quiero presentar la historia del béisbol de cuando las mujeres cubanas en 1946 jugaron en las grandes ligas de los Estados Unidos oiga, historias increíbles, cosas que solamente nos pasan a nosotros los cubanos donde podemos hacer de cualquier cosita una historia maravillosa de hecho el invitado en el programa de hoy es un gran contador de historias así que vamos a ver de qué manera lo invitamos a que nos cuente uno de esas historias o de esos cuentos de los que él es especialista vamos a comenzar este cafecito con leche con una sonrisa y qué les parece si hacemos ahora un fragmento de la vida de ese gran cómico cubano, de ese gran cuentacuentos de Álvarez Guedes, de la provincia de Matanza veamos un fragmento del documental Orgullo Cubano con la vida de Álvarez Guedes, es bien cortico este fragmento así que no se mueva de ahí y no nos cambie porque ya estamos de regreso mis invitados y yo para compartir con ustedes como de costumbre esta rica y sabrosa tacita de café con leche Este segmento ha sido patrocinado por Conviva Care Centers atención primaria para personas mayores que quieren vivir bien a las farmacias lo mismo le venden a uno una prescripción que le venden un sándwich o un café con leche o cualquier cosa y llega un tipo a una farmacia y le dice a le dice a que está ahí, ustedes hacen aquí análisis de orina y se le dice, sí señor, le dice, bueno lávate la mano y dame un sándwich y dice, jamón y queso ahí no Guillermo Álvarez Guedes en el mundo del espectáculo los matanceros han tenido a uno de los humoristas cubanos más grandes de todos los tiempos Guillermo Álvarez Guedes quien nació el 8 de junio de 1927 en Unión de Reyes ya desde los 5 años de edad Álvarez Guedes trabajaba en el teatro de su pueblo su consagración en la televisión cubana le llegó en la década del 1950 con su popular personaje del borracho en el Casino de la Alegría de CMQ Álvarez Guedes también ha sido un gran empresario pues en el 57 fundó el sello discográfico GEMA junto con su hermano Rafael y el músico Ernesto Duarte el 23 de octubre de 1960 salió de Cuba hacia Puerto Rico donde fundó una nueva disquera GEMA Records que entre otros lanzó internacionalmente al gran combo de Puerto Rico en el 1973 Álvarez Guedes grabó su primer disco de chistes y hasta la fecha ha grabado 32 que han vendido millones de copias con sus chistes Álvarez Guedes ha logrado que los cubanos de fuera y dentro de la isla se rían de sus propios problemas y se sientan orgullosos de su herencia cultural Álvarez Guedes publicó en el 2001 un libro de sus memorias titulado Cadillac 59 Café con Leche Si eres participante del programa WIC Florida Baby Food es la tienda para ti Contamos con todos los productos aprobados por WIC Sus marcas favoritas, frutas y verduras frescas Estamos en Miami, Broward y ahora con muchas localidades en Orlando Castleberry, Plant City y Tampa Florida Baby Food Por más de 35 años brindando servicio de calidad y conveniencia cerca de usted Florida Baby Food Haciendo que su experiencia de compra sea fácil y placentera Antes de llamarnos Conviva Hemos atendido a pacientes por más de 50 años Antes de los desafíos de hoy establecimos el estándar de excelencia en la ayuda a las personas mayores que quieren vivir bien Ahora, mantenemos seguros a pacientes con destreza, experiencia, liderazgo y forjando relaciones personales que van más allá de nuestros centros Somos Conviva Care Centers Y todo lo que vino antes de nosotros nos da la confianza para enfrentar el porvenir Morningstar Adult Day Care se enorgullece de tener más de 12 años brindando el servicio más completo a las personas de la tercera edad Queremos seguir llevando el mejor servicio a todos nuestros participantes muchos años más Brindamos ayuda necesaria con el proceso de aplicación Y para todos los nuevos miembros ofrecemos un periodo completamente gratis como cortesía Llámenos y confíe en nosotros Porque Morningstar es y será siempre la estrella en el cuidado de sus seres queridos A esta a la venta Más de 400 años de orgullo cubano Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano ¡Cómprelo ya! Miami Virtual Museum Una manera única de ver la historia Disfrute de grandes exposiciones desde la comodidad de su hogar A cualquier hora y lugar con amigos y en familia ¡Inscríbase ya! Su acceso es muy fácil Te puedes conectar a través de tu teléfono, tablet o computadora Si tiene un sistema de lentes VR, la experiencia será espectacular Miami Virtual Museum ya está aquí y ha llegado para que disfrutes de tu historia y la transmitas a tus descendientes sin importar la distancia y el tiempo Uniendo generaciones Para más información visite su página web www.miamivirtualmuseum.com Screwball Whisky El original whisky de mantequilla de maní Merecedor de múltiples premios Creados en las playas de Ocean Beach en California Su sabor es único y alucinante Mezclando sabores dulces y salados Así que adelante Pruébalo Tómalo solo o con hielo O mézclalo en cóctel Muchas gracias con Viva Care Center Por esta oportunidad de siempre tener grandes doctores, grandes especialistas Comentando con temas de la actualidad y sobre todo de mucho interés para todos nuestros televidentes Doctora Verónica Versari Qué honor tenerla nuevamente en el programa Hoy nos trae un tema muy interesante Y es cuáles son esas características cuando nos dicen tienes un problema en el índice de masa corporal Para explicar un poquito lo que es el índice de masa corporal Es una cifra que se calcula usando la altura y el peso de una persona Y aunque no es una herramienta de diagnóstico en sí misma Se le brinda a los profesionales de salud una idea del estado de salud de una persona Pero bueno, por ejemplo, ¿qué podría ser un índice saludable de masa corporal? Es importante entender que este índice es solo uno de muchos indicadores de salud Dicho esto, para muchos adultos un índice de masa corporal saludable estará entre los 20 y 24.9 Doctora, para explicarle bien a los televidentes ¿Usted me podría decir cuáles son los índices más altos? Se califica como sobrepeso un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 Un índice de 30 se considera como obesidad y uno sobre los 40 se considera como obesidad mórbida En personas con condiciones como apnea de sueño, hipertensión, diabetes Un índice de masa corporal de 35 a 39.9 se considera obesidad mórbida ¡Wow! Es increíble, hay que cuidarse mucho del peso, doctora ¿Y cuáles son los riesgos que trae a la salud este problema de la masa corporal en un nivel alto? Dentro de los riesgos se encuentran la hipertensión, el hígado graso, triglicéridos altos y prediabetes Conforme aumenta el índice de masa corporal, estos riesgos se vuelven más serios De hecho, la obesidad está relacionada con más de 230 complicaciones y riesgos de salud ¿Y cuáles serían los beneficios de tener un índice de masa corporal normal? Tener un índice de entre 20 y 24.9 disminuye el riesgo de mortalidad, aumenta la expectativa de vida Y reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cerebral, fallo renal y muchas formas de cáncer Entonces, la pregunta que cabe ahora es, doctora, ¿qué podemos hacer? Cuéntale a los televidentes, ¿qué podemos hacer para mantener un índice de masa corporal normal? La mayoría de las personas pueden mantener un índice de masa corporal saludable Alimentándose sanamente y ejercitándose regularmente Es decir, el ejercicio es muy importante Bueno, vamos a invitar entonces a todos los televidentes Y al que nos está viendo hoy por primera vez O si usted tiene un vecino, mire el número de teléfono que está acá Conviva al Care Center Donde usted va a tener una evaluación Y usted va a poder ser parte de esta gran familia A usted, doctora, muchas gracias Y a usted, a usted lo espero Lo espero pronto para seguir disfrutando Como de costumbre, ustedes y yo Esta rica y sabrosa tacita de café con leche Es un honor para nosotros tenerte en el programa Leopoldo Porque sé que eres de esos cubanos que tienen historias para contar Y otras muchas que aunque no hayan sido vivencias tuyas Tienes la habilidad de saberlas contar A los amigos les recuerdo Que el café con leche es esa bebida internacional Es una de las bebidas más antiguas de la historia de la humanidad Que es una bebida que nos invita a esto A un intercambio de impresiones A una reflexión Y siempre ha sido usada de una forma muy sana ¿A ti te gusta el café con leche? Sabes que tengo una relación Bueno, ante todo, René Agradecerte este reencuentro O este encuentro profesional y humano Maravilloso Y sabes que en mi familia tengo una tradición de café con leche Porque lo que más le gustaba a mi madre Que el 18 de agosto pasado cumpliría 92 años Y mucha luz donde esté Era el café con leche Qué interesante El café con leche en mi familia Es algo importante Y el mejor café con leche Se tomaba en Camagüey, mi ciudad natal Era en el Himban Bay A la salida de Camagüey Que era con piquinini Un dulce cubano Con café con café con leche ¿Eres de Camagüey? Camagüeyano de pura cepa Dicen que Camagüey Es muy famoso por sus bellas mujeres Por los tinajones Pero también es muy conocido Por los epitafios de su cementerio Sí Incluso el epitafio más famoso Que tiene Camagüey Es el epitafio de Dolores Rondón Que dice Aquí Dolores Rondón finalizó su carrera Ve inmortal y considera Las grandezas cuáles son El orgullo y presunción La opulencia y el poder Todo llega a fenecer Y solo se inmortaliza El mal que se economiza Y el bien que se puede hacer Yo se los dije Que hoy iba a ser un programa extraordinario Porque más que un actor Más que un cubano Es un verdadero intérprete De la raza humana Es alguien que Que tú te sientes cómodo Conversando con Leopoldo Porque te sientes Te sientes que vas a aprender Vas a aprender contigo Hay otro epitafio muy conocido también De los cementerios de Camagüey Que se lo vamos a poner más adelante Para que usted lo vea Está también en el documental Orgullo Camagüeyano Donde lo mismo se lee De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Del medio hacia arriba O del medio hacia abajo Y siempre dice lo mismo Es muy interesante Lo vamos a tener hoy En otro segmento Más adelante Para que usted disfrute También este epitafio Pero ahora A lo que vinimos A saber de ti De tu origen De tus inicios Y de tu carrera profesional Bueno pues aquí estamos Abiertos a cualquier pregunta Comenzaste en Camagüey Comenzaste en Camagüey Tú preguntas lo que tú quieras Y yo te respondo lo que yo desee Así está bien Y ustedes están de acuerdo Ustedes están de acuerdo Después al final Más adelante Vamos a hacerle a él La pregunta de los 64.000 ¿O se la hacemos desde ahora? Y la respuesta la dejamos al final Porque quiero ver Ya que tu familia Tomaba mucho café con leche Si sabes tú ¿Quién inventó el café con leche? Y esto es algo muy importante Ve pensándolo Porque vamos a seguir ahora Contigo conociéndote Pero ve pensando ¿Quién inventó el café con leche? Inventó el café con leche ¿Quién lo inventó? Cuéntanos ¿Comenzaste la actuación en Camagüey? Sí hermano Yo fui el clásico chico Que nunca pensó ser actor Me gustaba el ballet Me gustaba Lo que pasa es que ayer Me gustaba el ballet Pero practicaba judo Entonces en mi época en Camagüey Practicar judo y ballet Era como una Controversia Una contradicción Y un buen día Veo a un amigo Con un uniforme Le pregunté ¿De dónde era el uniforme? Y me dijo Que era de escuela de actuación Me acerqué a la escuela de actuación Llegué a la escuela de actuación La escuela de actuación De ballet De artes plásticas de Camagüey Enclavada en el museo Ignacio Oramonte de Camagüey Y a partir de ahí Cuando entré dije Este es Y será mi mundo Por los siglos De los siglos Amén Es decir Cambiaste el Huchimata Y el Hiponso Benay Por las tablas Así mismo Oiga Esto es un guerrero Es un guerrero Con unas historias increíbles Porque ya por donde estás Ya me imagino Que los triunfos Han estado en la satisfacción De crecer tú Y de hacer crecer a otras personas Así Porque sé que eres un profesor Eso Cuéntanos un poco A los televidentes Cómo comenzó Ese amor tuyo Por enseñar Bueno Realmente el amor Por enseñar Comenzó Cuando terminé Ya La escuela de actuación Estudié en la Universidad De las Artes En Elisa Y me fui a Matanzas A trabajar en Matanzas Cuando llegué a La Habana Después de tres años Ustedes saben que en Cuba Se dice que la educación Era tubita Es una farsa Hay que pagarla Y la pagué en Matanzas Tres años En un lugar Que estaba obligado A estar ahí Pero bueno Fueron tres años Que agradezco a la vida Llegué a La Habana Y me vinculé Con la Escuela Nacional De Instructores de Arte Donde comencé En el año 1986 Mi carrera Como docente Algo maravilloso Ahora bien Nunca Un creador Debe abandonar la creación Quiere decir Que en estos años He actuado He dirigido Y he enseñado Pero Sin que nadie lo sepa Lo que más me gusta Es Enseñar Es un arte Es un arte Enseñar Es algo fabuloso Podría hablarte Por ejemplo De que En esa época Que estuviste en Matanzas Quizás Estudiaste Algunos personajes Ilustres De Matanzas Matanzas Era la Atenas De Cuba Suerte De ir a una provincia Que era muy prolífera En educación De hecho En Matanzas Estaban Los poetas Más grandes Que ha tenido Cuba Estaba Acosta Estaba Bonifacio Virne Con aquel Con aquel famoso Poema De Si desecha En menudo Al volver De distantes Riveras Con el alma Enlutada Y sombría Afanoso Me busqué Mi bandera Y otra He visto Además De la mía ¿Dónde está Mi bandera cubana? La bandera más bella Que existe Desde el buque La vi esta mañana Y no he visto Otra cosa más triste Y no he visto Otra cosa más triste Oiga Hoy es un programazo Que estamos disfrutando No solamente Del conocimiento De nuestro invitado Sino también De todos esos momentos Que él ha vivido Enseñando Y aprendiendo Porque uno aprende De los propios estudiantes Hoy les quiero presentar La historia Del béisbol De cuando las mujeres cubanas En 1949 En 1946 Jugaron en las grandes ligas De los Estados Unidos Este segmento Ha sido patrocinado Por Conviva Care Centers Atención primaria Para personas mayores Que quieren vivir bien Con la entrada De los Estados Unidos En la segunda guerra mundial A fines de 1941 Los viajes Entre los Estados Unidos Y la isla Se limitaron Surgiendo oportunidades Sin precedentes Para las mujeres Incluyendo la posibilidad De jugar béisbol Profesionalmente Aunque el objetivo De la liga Era ser competitiva Y profesional Era sobre todo Una forma de entretenimiento Durante la guerra Por la falta de jóvenes Que se enlistaban En las fuerzas armadas Antes de la temporada De 1947 La liga femenina profesional De béisbol Realizó un entrenamiento De primavera En la Habana, Cuba Muchos periódicos locales Y anuncios Ofrecían la oportunidad De ver a las mujeres Jugar al béisbol Los anuncios Fueron tantos Que no menos De 55 mil Entusiastas fanáticos Vieron el torneo Que concluyó El programa De entrenamiento Curiosamente Los Brooklyn Dodgers Uno de los equipos Más populares De las grandes ligas También estaban Celebrando su entrenamiento De primavera En Cuba Durante el mismo año Como los oficiales De las ligas Constantemente Buscaban nuevos talentos No había ninguna Excepción Para ofrecerles A las mujeres cubanas La oportunidad De probar Para la liga Siempre y cuando Se ajustaran A la imagen femenina De piel clara En 1947 Eulalia González Se convirtió En la primera mujer De Cuba En jugar béisbol Profesional En los Estados Unidos Poco después Más mujeres cubanas Comenzaron a obtener Contratos Con la liga Profesional femenina Del béisbol Mirta Marrero Luisa Gallegos Midgalia Pérez Gloria Ruiz Y Sonia Vialat Viajaron a los Estados Unidos Y debutaron En la liga Durante la temporada De 1948 Café con leche Si eres participante Del programa WIC Florida Baby Food Es la tienda para ti Contamos con todos Los productos aprobados Por WIC Sus marcas favoritas Frutas y verduras frescas Estamos en Miami Broward Y ahora con muchas localidades En Orlando Castleberry Plant City Y Tampa Florida Baby Food Por más de 35 años Estamos brindando servicio De calidad y conveniencia Cerca de usted Florida Baby Food Haciendo que su experiencia De compra Sea fácil y placentera En Conviva Care Center Prestamos atención Cuando nuestros pacientes Hablan Esto es lo que dicen Se preocupan Por mi salud Siempre No solo cuando Estoy enferma Nadie me cuida más Les confío El cuidado De mi papá Porque son los líderes Hasta mi esposa Me agradece Que le haya hablado De Conviva Sin algo pueden confiar Es en Conviva Llámenos hoy Y comience a vivir Un mejor mañana Conviva Vivir bien Empieza aquí Morningstar Adult Day Care Se enorgullece De tener más de 12 años Brindando el servicio Más completo A las personas De la tercera edad Queremos seguir llevando El mejor servicio A todos nuestros participantes Muchos años más Brindamos ayuda necesaria Con el proceso De aplicación Y para todos los nuevos miembros Ofrecemos un periodo Completamente gratis Como cortesía Llámenos y confíe En nosotros Porque Morningstar Es y será siempre La estrella En el cuidado De sus seres queridos A esta a la venta Más de 400 años De orgullo cubano Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente La primera edición De esta colección Que no debe faltar En ningún hogar cubano Cómprelo ya Miami Virtual Museum Una manera única De ver la historia Disfrute de grandes exposiciones Desde la comodidad De su hogar A cualquier hora Y lugar Con amigos Y en familia Inscríbase ya Su acceso Es muy fácil Te puedes conectar A través de tu teléfono Tablet O computadora Si tiene un sistema De lentes VR La experiencia Será espectacular Miami Virtual Museum Ya está aquí Y ha llegado Para que disfrutes De tu historia Y la transmitas A tus descendientes Sin importar La distancia Y el tiempo Uniendo generaciones Para más información Visite su página web www.miamivirtualmuseum.com Oiga, que programa estamos teniendo hoy Yo no paro de reírme Y de divertirme Porque estamos ante Ante un verdadero profesional No solamente en contar la historia En enseñarnos a actuar Sino a alguien con tantas vivencias Que ahora le va a contar a ustedes Directamente Lo que me estaba diciendo a mí Me dice que sale de Camagüey Que va para Matanzas Y de ahí para donde va Leoporto Bueno, yo salgo de Camagüey Voy para La Habana De La Habana voy para Matanzas De Matanzas vuelvo a La Habana Me vinculo con la docencia Y en la docencia Encuentro mi razón de ser No como profesor Como ser humano Porque encuentro el amor de mi vida A Nixi Grau Que empezó siendo mi alumna Cuando yo había decidido ser Un monje Había decidido renunciar A la Quería ser Voto de obediencia De castidad Y de pobreza Ella nos dijo que se enamoró de ti Casi desde el primer día Sí ¿Y tú? Igual, me cambió la vida Esa chica a mí Me cambió la vida radicalmente Esa chiquilla loca de remedio Que, bueno, se ha convertido ¿Qué fue tu remedio? Mi remedio total Te sacó de esa De esa vida que tú querías De monje tibetano Exactamente Monje budista y todo Sí, claro Y de ahí entonces Vas a Ecuador con ella Ella nos contó Un poco la travesía en Ecuador Las cosas que hicieron Que fue fenomenal esa etapa en tu vida Si sabes que en Cuba hice mucha docencia En la Escuela Nacional de Institutores de Teatro Donde conocí a Nixi Nos fuimos a Ecuador En el año 1997 Tenía yo 42 años Le llevo a Nixi Sin que nadie lo sepa 15 años Oye, pues yo te voy a decir una cosa No lo representa Sí Porque fíjate que hasta los bebés cuando nacen Nacen sin pelo Oye, te lo digo aquí en confianza Es un bebé Entonces llamamos a Ecuador Le estoy muy agradecido a Ecuador Un país maravilloso Que nos acogió E hicimos una obra muy linda Incluso en Ecuador Creé mi propia escuela de actuación Con mis códigos Mis métodos En este momento puedo decir con todo orgullo Que los principales actores y actrices de Ecuador Fueron nuestros alumnos de Nixi Migo Y fue una experiencia muy, muy hermosa Ecuador No, también tengo entendido que has preparado A personas que no están dentro de la actuación Para que tengan Para que tengan un sentido de cómo ser feliz Porque tú, aparte de un profesor Eres un gran motivador Eres alguien que trae En tu personalidad En tu lenguaje corporal Y en tus estudios Tus habilidades Trae la seguridad De que Vas a enseñar algo Que le va a servir a las personas Para toda la vida Bien, te agradezco Que me hayas tocado el tema ese Yo tengo un proyecto muy lindo Que se llama Bioactuación ¿Qué es la bioactuación? Darle A los no actores Las herramientas De la actuación Para enfrentar la vida Entonces en Ecuador Además de trabajar con actores Trabajé con Anchor de noticias Reporteros Entrevistadores Gerentes Oradores Alcaldes Prefectos Siempre dándole Las herramientas De la actuación El que domina la actuación Se hace muy poderoso Es mi lema Yo creo que sí Que es cierto Que la actuación Todos somos un poco actores En la vida Desde que nacemos Hay ya Momentos en los que Si te vas a dedicar a eso Te perfecciona Con métodos Como el de Stanilasky Exactamente Métodos que te ayudan A tener más herramientas Más conceptos Porque la actuación Es un concepto Y entonces es importante Mientras más conceptos dominas Un mejor actor eres También sé que Has incursionado En la dirección De hecho ahora Welcome Abuela La estás dirigiendo Y hoy sale Sí, sí, hoy Hoy sale Es decir Ahora son las 11 Pero a qué hora Comienza hoy la obra A las 5 de la tarde Y tengo entendido Que es la última presentación Así que si nos estás viendo Hoy es a las 5 Son las 11 Terminamos a las 12 Almuerzas algo Te preparas Descansas Y corriendo Para el Teatro Artefacto Que aquí aparece La dirección en pantalla Y no pierda usted La oportunidad De disfrutar Hoy la actuación De Nilsi Con ese gran personaje Que está interpretando Y la dirección De Leopoldo Mateo Mata Leopoldo Mateo Morales Mata Bueno, me quedé Sin los Morales Perdónenme la familia De papá Porque me imagino Que son los Morales Me acordé de la mamá Porque como hablamos De que a la mamá Le gustaba el café con leche Por fin ya sabes Quien lo inventó No Hoy nuevamente Tenemos con nosotros Al original Screwball Whiskey Screwball Whiskey Es merecedor De muchos premios Fue creado En las playas De Ocean Beach De California Su sabor Es único Es alucinante Ya que mezcla Sabores dulces Y salados Así que Adelante Te invito a que lo pruebes Solo o con hielo Recuerda que Mezclado También es delicioso En muchos corteles Es perfecto Para toda ocasión En el segmento de hoy Les voy a presentar Un clásico Un cortel Llamado Nueces Saladas Este cortel Es el favorito De muchos Es realmente Genial Recuerda que Está disponible En tu tienda De licor favorita También lo puedes Obtener en línea A través de aplicaciones Como GoPuff O Driss También es importante Que usted utilice Este otro ingrediente La sal ahumada Es fácil de preparar Les voy a enseñar Ahora Cómo se prepara Este cortel Súper fácil Y sobre todo Su sabor Su sabor Es delicioso Les repito Los ingredientes Con sus cantidades Para que lo puedas Hacer en casa Y no te equivoques Los ingredientes Son una once y media Por supuesto De whisky De mantequilla El mejor Screwball Whisky Sal marina Ahumada Bueno Como ya les dije Anteriormente Recuerde que Esto es muy sencillo De preparar Vamos a utilizar La sal ahumada Como usted puede ver Está alrededor del vaso Y simplemente Vamos a coger Una botella Del mejor whisky Screwball Whisky Un whisky perfecto Hecho de mantequilla De maní Le vamos a echar un poco Acá Este es un whisky Que se toma en strike Y hace una mezcla De sabores Una mezcla de sabores Que lo distingue De todos los demás Recuerde que este es un whisky Que usted tiene que probar Screwball Whisky Disponible en los 50 estados Y el mejor whisky De mantequilla de maní Para poderlo disfrutar En cualquier ocasión Screwball Whisky El original whisky De mantequilla de maní Merecedor de múltiples premios Creados en las playas De Ocean Beach En California Su sabor es único Y alucinante Mezclando sabores dulces Y salados Así que adelante Pruébalo Tómalo solo O con hielo O mézclalo en cóctel Perfecto para toda ocasión Screwball Whisky El whisky de mantequilla de maní Café con leche Bueno Leopoldo Cuéntanos Cómo va a ser el día de hoy Con la obra Háblanos un poquito De la música De cómo está el escenario Cómo es la escenografía Cómo se siente el público Cuando llega Bueno voy a ponerme cómodo Voy a ponerme cómodo acá A ver Welcon Abuela Su última función Es hoy Domingo 4 de septiembre A las 5 Pasado Meridiano En la sala Artefactos Welcon Abuela Welcon Abuela Welcon Abuela Bienvenida Abuela Es un proyecto Es un proyecto Muy hermoso Una obra Cargada de contrastes Una obra Donde hay momentos De tensión Momentos de felicidad Momentos de alegría Risa Tristeza Añoranza Melancolía Es para mí Es para mí un privilegio Hacer una vez más Una obra de Nancy Grau Una excelente Dramatorga Excelente esposa Excelente madre Y además Excelente actriz Porque además de escribir La obra La está actuando Welcon Abuela Es una obra Que está basada En muchas historias De abuelas Pero Su tema principal Es que cuenta La historia De una abuela Que Atravesó la selva Del Darién Y cruzó El río Bravo Para mí como director Una de las cosas Más difíciles Ha sido lograr El río En la obra Hay dos mundos Está el mundo De la abuela Con la nieta En una casa Pequeña Aquí en Miami Y está el mundo Del río Que es un mundo Muy latinoamericano Muy real Maravilloso Donde la abuela Todo el tiempo La lleva Sus recuerdos Al río En el río Lo atraviesa Parte todo Y todo va al río Las historias De abuelas De abuelos Créanme Que es una obra Cargada de poesía Del lurismo Y mucha verdad Una obra Hecha Desde el corazón Y para el corazón Y para mí como director Una de las cosas Más complicadas Fue Lograr El mundo Del río Y realmente Estoy satisfecho Con eso Y les voy a decir ¿Cómo logro El mundo del río? No Es mejor que ustedes Vayan a verlo Y tienen una cita hoy A las 5 de la tarde En el Teatro Artefacto Oye Mejor no le demos mucho De la obra Para que la puedan disfrutar A mí Ni tú Yo estoy seguro Que Bueno Ya la obra Es un éxito Ya se presentó Desde el día 2 ¿No? Sí Arrancamos Arrancamos El día Bueno Es importante esto En la mañana El 31 1 y 2 Hicimos obras Para personas De la tercera juventud ¿Bien? Hicimos después De cada obra De cada espectáculo Un foro Con personas Que oscilan Entre 75 Y 102 años ¿Bien? Y ahora Este Por las noches El día Eh Eh 2 3 y 4 2 y 3 En la noche Y el 4 que es hoy Bueno ya el 2 y 3 Ya pasó Hoy 4 Es la última presentación Sí Vayan a ver la obra La van a pasar bien Van a sentir emociones muy fuertes Ya les digo Es una obra Cargada de contrastes De contrastes Muy bien hecha Por Nixi Grau Que es una excelentísima Dramaturga Y una mujer privilegiada ¿Sabes por qué? Bueno porque te tiene a ti de esposo Porque te tiene Oye Esa pregunta Yo ya yo la sabía Leoporto es el que todavía no sabe Quién inventó el café con leche Pero les prometo Que se lo voy a decir Al final de este programa Leoporto que es bueno Tenerte hoy aquí en el programa Estoy seguro Bueno ya la obra Que están presentando Es un éxito Hoy en esta última presentación Me imagino Que va a haber una despedida De ese público Tengo entendido Que hay gente Inclusive Que ha ido a ver la obra Dos jueces Y hasta tres Oye porque De verdad que vale la pena Es una obra extraordinaria Yo quisiera Que tú nos contaras Un poquito De los nuevos proyectos Bueno nosotros Tenemos un proyecto Muy lindo Que se llama Deja que hable La generación silenciosa En este momento De mi vida Yo me dedico Lo que yo hago Es trabajar Con personas Que oscilan Entre 75 Y 105 años Trabajo cada semana Con aproximadamente 200 personas De esas edades Y créanme Que la vida Que el amor La energía Que esas personas Me dan Es impresionante Entonces tenemos Como proyecto Seguir haciendo Cada año Obras teatrales Con esas temáticas Y tenemos en mente Un documental Con las personas De la tercera juventud No tercera edad Tercera juventud Es juventud Acumulada Exactamente Es juventud Acumulada Hoy la estamos pasando Muy bien En compañía De este cubano Que nos ha dado orgullo A través de su trayectoria Y que bueno Y que importante Sentirse orgulloso De donde uno es Eso es maravilloso Porque le da el valor No solo A tus padres Tus abuelos Tus ancestros Sino le da valor A tu terruño De donde tú vienes Y es importante Sin importar Tu nacionalidad Es importante Que sientas orgullo De quien eres Y de donde vienes A ti Leopoldo Te doy muchísimas gracias Por haber estado Hoy aquí con nosotros Te pregunto Por última vez Si sabes Quien inventó El café con leche A ver Me encontré Con este señor Maravilloso Hace algún tiempo En un out of the care Y él me hizo la pregunta Y no la supe responder Y me explicó Y ahora Lo recuerdas Lo recuerdo Por tanto Tengo que tomar clases Con Leopoldo Morales Para mejorar la memoria Bueno pues Vamos a hacerlo Mira Yo te lo voy a decir a ti Los televidentes Lo saben Porque ya son 21 años Estamos cumpliendo De este Cafecito con leche De este Esta reunión Que siempre tenemos Ustedes y yo Todas las semanas Por eso Les digo una vez más A mi invitado Y a ustedes El café con leche Lo inventó Una vaquita blanca Con un torito negro Y con esos amigos Me despido En el día de hoy A ustedes Les recuerdo Que tenemos una cita En la próxima semana En este mismo canal A la misma hora Para seguir disfrutando Como de costumbre Esta rica Y sabrosa Tacita de café con leche Chao amigos La ciudad de Camagüey Es famosa Además De sus tinajones Para guardar el agua Y sus calles De trazado irregular Para confundir A los piratas Por sus leyendas urbanas Entre ellas Se destacan Las de la princesa india Tinima La del cacique indio Camagüey Vax La de Dolores Rendón La del padre Valencia Pero ninguna tan pintoresca Como la de los epitafios De su cementerio Hay uno muy famoso Que se puede leer En cualquier sentido De arriba para abajo De abajo para arriba Del medio hacia arriba O del medio hacia abajo Este epitafio Dice Aquí yace sumergido Por una ley natural Todo lo que fue mortal De don Fernando Garrido Si lo leyéramos De abajo hacia arriba Diría De don Fernando Garrido Todo lo que fue mortal Por una ley natural Aquí yace sumergido Si lo leyéramos Si lo leyéramos Del medio hacia abajo Diría Todo lo que fue mortal De don Fernando Garrido Por una ley natural Aquí yace sumergido Y si lo leyéramos Del medio hacia arriba Diría Por una ley natural Aquí yace sumergido Todo lo que fue mortal De don Fernando Garrido Sistema Gracias.